¿Por qué no se puede mezclar la carne con la leche y el pollo con la leche tampoco, pero el pescado con la leche sí? Pero se puede mezclar el tomate con el queso, ¿verdad? Sí, está muy bueno. Y uno es rojo, otro es blanco. ¿Te da la pista o no? Sí. Con esta respuesta, ¿te da la pista o no? Estoy poco espesa. Sí, de claro. La vida se puede mezclar, pero en un orden. Tú puedes tomar leche y luego carne. Sí, hay que esperar. No, no hay nada que esperar entre la leche y la carne. La leche y la carne no, pero la carne. Es al revés lo que hay que esperar. ¿Por qué? Hay que entender el principio. Que todo lo que es lácteo simboliza la vida. Y todo lo que es carne, cuando ya tienes la carne para comerla, es que el animal ya murió. O sea, que simboliza la muerte. Entonces, el orden natural es primero nacer y luego morir. No al revés. Entonces, primero va la leche y luego va la carne. Entonces, los mamíferos y los humanos son de alto voltaje. Igual, en el ser humano, lo que simbolizaría la leche es el semen y lo que simbolizaría la carne sería la menstruación de la mujer. Pero no se puede mezclar el semen con la menstruación porque es un altísimo voltaje. Estás cortocircuitando la vida con la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque cuando una mujer tiene menstruación no puede dar vida. En principio. Ahora, por debajo del nivel humano está el nivel de los animales. También en el nivel de los animales hay un fuerte voltaje. Entonces, el voltaje de los mamíferos y de las aves es muy alto. Entonces, no se puede mezclar la leche con carne de vaca o de becerro o de cordero o incluso de pollo porque los voltajes son altos. Pero luego ya hay otro nivel de voltaje que es muy bajo, que es el no electrocuta, que es el pez. La sangre del pez no electrocuta. Es decir, tú puedes tomar leche con carne del pez porque son niveles, son mundos diferentes y el voltaje de la leche no daña al voltaje del pescado. Porque son niveles muy pequeños. Es decir, si tú tocas una central eléctrica que tiene 20.000 voltios, te vas a electrocutar. Pero si tocas una pila, sacas una pila de un aparatito que tiene 12 voltios, no te hace nada, no te hace ningún efecto. Y si coges un tomate con un queso, pues el tomate es todavía de un voltaje más bajo, tampoco te electrocutas. ¿Me explico? Entonces, todo depende de los mundos en los que te sitúas. El mundo humano es el de más alta voltaje. El mundo animal ya empieza a ser alto, pero es menos. Y luego ya el mundo de los peces y vegetales es muy bajo. Son niveles bajísimos de voltaje. Y si es muy bajo, ¿por qué has dicho tú a veces que las almas de Tzadikín se reencarnan en peces? Precisamente, no hacen daño. Precisamente, no hacen daño. No hacen daño. Pero si se reencarna un marisco, entonces sí. Ahí hace daño. Por eso se nos está prohibido. Todo depende de los voltajes. Hay mucho voltaje dentro de la santidad de la que te usas, pero también puede haber mucho voltaje dentro del mal. O sea, el marisco es un alto voltaje, pero maligno. Y eso que nos enseñaban de pequeños, cuando éramos pequeños, es que no se puede tomar la leche con la carne porque no vas a tomar la leche de la madre y luego matas al niño. A los niños no se les da explicaciones de voltajes de energía de alma o voltajes de energía de reencarnaciones. Son vocabularios ya para gente muy erudita. Entonces se les da un nivel de explicación de más bajo nivel. Para comprender. Para aceptar hasta que llegue a la edad de madurez que pueda ya comprender otro nivel de explicación.